Tengo mis hobbies, uno de ellos pues es estar aquí echándome unas partiditas a Tomahoy balístico representando la cultura del knifing y haya una, hayan 10 o hayan 20 personas, yo siempre ¿Cómo, cómo te pueden robar una 5 on screen? Esa sería la forma, ¿no? ¡Balbo! ¡Balbo! ¡My life is, my name is Rey Tomahawk! ¡King Tomahawk! ¡In Twitch! ¡King Tomahawk! Oh, ¿quiere una privada balístico, tío? ¿Me está pidiendo? ¿Me está retando un guiri a echarme una privada balístico? Mira, 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 mira ¡Dios! Había apretado a los dos a la vez, tío, qué lástima a las partidas Ok, no problem, come on ¡1v1, oh! ¡Oh, yeah! ¡1v1, balístico, yeah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, en friend! Señores, la primera privada con un puto guiri ¿Me reventará? ¡Chan, chan, chan, chan! Muchas gracias Julito por suscribirte al canal ¡Yeah! ¿Qué pasa Zoro? Joder, tío, justamente me alojas en un momento muy chungo para mí, tío Muchas gracias, tío, por ese hosteo Voy a echar una privadita con un guiri 1x1 a balístico Se viene vídeo para YouTube, está complicado, eh, está complicado Ok, best friend, yes Eh, in the knockdown Only balistic, yes Ok, balistic dual Ok, my friend, come on, let's go, everybody Cody, muchas gracias Aspin por seguirme, tío Muchas gracias Ok, come on, especialista I never lose a balistic one Yes, ok My, my first My first 1v1 en balístico, en Black Ops 4, ok Are you ready, my friend? Yo, are you, I am a me is a professional, eh, balístico, eh Le vais a ver una privadita que seguramente el guiri me de palpero porque se me lo iba a poner, el UAV Ok Ok, my friend Oh, my friend, no, no I'm the best You're the best, oh My fucking god My fucking god Oh, the best, yo Oh, you're the best, I just wanted the best Oh, oh Uy, the best Uy, the best Oh, no You're the best Yo, yo Come Come, my friend Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh, no, 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 are you ready? No, are you ready? Uh Uh Eh, eh, no, 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 no munition, no munition, no munition Eh Oh, yes Si munition ¿Quién se recoge la munición de por ahí, tío? Oh Oh No te coparas Madre mía Twenty kills, eh Come on Se me ha olvidado Se me ha olvidado poner algo de munición infinita, tío Ok Ok Forge three Forge three Come on Come on ¿Cómo se dice no te escondas, señores? En inglés Oh He's a professional Big professional en balística Come on Come on, my friend What? What the fuck? Oh No problem, my friend Come on Oh Very bad You're bad You're bad You're bad You're bad You're bad You're hacking You have keyboard I know it Come on, my friend I see you on YouTube At YouPorn Hey He's bad, he's sanguinario Sanguinario, my friend ¿Te gusta mi inglés o qué? Mi inglés es una barbaridad, señores Me tenéis que ver en Ibiza hablando con todos los guiris Mira, 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 mira Ok Let's go, come on, my friend Oh He's... He's very bad He just won He's a very professional, my friend Come on Me tendría que haber visto en Ibiza, señores Hablar con un montón de guiris, señores Si se... Si se ríe es porque me entiende Solo por eso Se está riendo Ok Ok Let's go, the only body Come on Come on, my friend Come on Mierda Mierda No tengo balas No Fuck Dude You is new My friend Just one is Spain Professional and Tomahawk and Ballistic Tomahawk No 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 tengo balas, tío Uh, yes, yes Good, good Very good, my friend Good, it's good It's good, it's good It's good, you Good, tío Ok Ah, como lo sabía que estaba ahí esperando el perrete, eh Oh, oh, sorry 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 Sorry, I'm sorry Oh, yes It's very speed Oh, no Oh, no, very speed Ok Come on, come on Come on, come on Oh, shit Wow What the fuck Oh, yes Oh Fuck Come on, come on, come on, come on Vale, señores, yo creo que este guiri se merece que le agregue, eh Oh, yes Very good Very good, my friend Come on, let's go Se merece, se merece que le, se merece que le agregue, eh Posiblemente en un futuro pase lo que pase nos echemos una revancha Ok Ok Are you ready? Are you ready, my friend? Oh, no Are you... Not... Not already ready Not are you ready Alright Ha! Oh, shit Oh, yes Very big Professional and ballistic, eh Ja Ha! Uh! My friend Let's go Muchas gracias, Denon, por seguirme Ok, 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 ok Ok, 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 ok Uh! Let's go, very good, very good Landsament Landsament Estoy un poquito verde, eh, en inglés, chicos No os preocupéis No sé, no sé si lo habéis notado, eh Oh, good Good, good Ostras, ya ves, tío Yo a Kiri este lo tengo que agregar Desde la cuenta de Barbo no voy a empezar a agregar a gente Ya ves, qué feo, tío Nada, pues cómo le voy a echar una revancha, Nano No tengo el puto balístico, Nano Cómo le voy a echar una revancha, Nano Si estoy en la cuenta de... Oh, good 2 kills, 2 kills and the win For me, ok 2 kills What? One for you? Kill cam aunque no salga Bueno, voy a intentar hacer una de kill cam Ojo Con el tomahawk, porque por el tomahawk si le pego... Si le pego con el tomahawk puede que sí que salga, eh Pero con el balístico la kill cam no sale, eh Yo me he sacado quaffits y no me ha salido ninguna kill cam Con el balístico Oh, shit Oh, shit Come on, one kill, one kill my friend Come on, let's go Let's go Are you ready for kill cam? Are you ready for trick shot? Eh? Ok, come on, let's go Oh, close Ok Oh, shit No malo quiero... Nada, lo voy a matar ya, eh Boom Ok, let's go Ah, you're the best ballistic knifer that I've ever seen Good you, good you My channel, my friend Search, search my channel My channel is... Rey Tomahawk King Tomahawk El S1, ok Yes, I will subscribe Ah, Yuri, you subscribe Ok Hey Hey, good Nada, chicos Ha sido la privada Espero que os haya gustado Pegadle like, suscribiros Y hasta la próxima Ya está Y final de vídeo, señores